Hola que haces adicumos a las novedades de este lunes a ver si hayan puesto algo con ami en el authentic team Vale Y ahora se han puesto algo distinto de renovar eventos J-League original Muchas gracias J-League Ahí Japón El evento de las moneditas que también van a dar entrenos Vale, para no variar Sabemos que nos gusta Somos como borreguitos, nos gusta que nos tengan Bien acostumbrados, que no nos cambien cosas Sobre todo que no nos pongan cosas nuevas Porque nos despistamos Korami, venga hombre Aquí también, un entrenamiento por aquí Un entrenamiento Roñoso por aquí Y tres entrenamientos por aquí Y la monedita de 50 céntimos Así que ya sabéis, la línea juega puede ser Inicio jueves, vamos a ver las cajitas Porque obviamente Korami de otra cosa no Pero de meter cajitas Sabes lo más grande Vale, tenemos aquí La caja de la Juve Piemonte Empezamos con Don Blachowicz La de este Don Don Blachowicz está delante del centro Cazagoles, finalizador, finisher, killer Assassin of the area Lo llaman algunos Tiene cabeceador Disparo de gana con rosca Disparo sin rotación Disparo descendente Remata, primer toque Especialista en penaltis Picard y Espiritu Lucha Tiene mucha finalización Velocidad y aceleración Justitas Y contacto físico Así que es un tío para saltar Rematar de cabeza Y meter goles No tiene mucho, mucho más Vamos a ver en Discord Porque hoy Voy a asegurarme que hoy se ve Vale Hoy se ve algo No es lo que yo quería mostrar Quería mostraros aquí Primero la cajita bonita Y tenemos a Bueno de Blachowicz No sé por qué lo tengo ordenado De manera distinta Vale Tenemos dos maneras de subir a Blachowicz Una full Ataque Vale Con 94 finalización Los dos son 94 Y uno tenía Que tenía Ah Este tiene pase Vale Porque con 62 de pase Nos va a hacer una pared buena En la puta vida Vale Así que con Si queréis que haga una pared 70 A costa de muchísima resistencia Muchísimo Velocidad y delegación Vale Así que Yo iría full Así lento Sin que pase Pegarle triangulazos Que vale para eso Blachowicz Vale para eso Me preguntáis Daddy Como es diferente Con el de gps Pues es bastante diferente Vale El corre menos Es más lento Por lo que sea Con haberme decidido Que el de pago Sea más lento Que el original Pero a cambio A cambio Tiene más pase Más pase incluso Tiene más pase este Que el otro Imaginaos como Como era Se me hizo tanto a cielo Y este tiene más finalización Vale Es un Blachowicz Centrado en la finalización Tenemos aquí este El golden boy Y el nominativo Que mucha gente tendrá Yo creo que la gente Interesa en Blachowicz Ya lo tendrá Vale Se pilló el nominativo Que se vais a mirar Como es Vale Tiene menos actitud ofensiva Más pase Más pase Más finalización Y lo otro Más o menos igual Vale Tiene menos cabeceo Pero bueno Y con un Blachowicz antiguo Que este si no ha caducado Ya estará a puntito A caducar De hecho creo que está caducado Porque yo tenía un CR7 Y se caducó Pero bueno Si lo queréis comparar Pues mirad aquí Las diferencias Volvemos Daikun al juego Ahí estamos Espero que lo hayáis visto No haya pasado como el día del Chelsea Que os estuve hablando A su lado que no lo habéis visto Tenemos a Kostich El especialista en centro Para mí Es el especialista en centro Que recomendamos siempre Aquí en el canal Y en la banda izquierda Vale Recorte con giro Mago por el trasigiro Disparo al gano con rosca Disparo sin rotación Disparo descendente Tiro a larga distancia Pase cruzado Vale Que es lo importante para centrar Centro con rosca Pase bombeado abajo Y delantero atrasado Vale Va a robar balones Un tío muy espabilado Tiene mucha agresividad Tiene potencia tiro Cuando le subas Cuando le subas el pase Hasta Bombea hasta 90 O más Vale Va a subir también el efecto Así que es un muy 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 buen Centrador En la banda izquierda Además tiene Tiene para tirarle con el exterior Vale Porque es zurdo Así que además tiene Tiro a larga distancia Y el disparo con rosca Para tirarle al R1 Vale Así que no está nada mal Vale Y voy a enseñar ahora Un poquito como lo he subido yo Al bueno de Kostich Vale Iba a hacer dos versiones Una finalizadora Y otra que no Pero bueno Creo que La gente Pues me está buscando Centradores a Haran Sobre todo Así que Pongo esta versión De centrador a Haran Pase de bombeado 95 Efecto 80 Resistencia 90 Porque se cansan bastante Corriendo para arriba y para abajo Siempre está pegada la banda Acordaos Especialista en centros Interiores Siempre están pegadas la banda Creo que de extremo también se activa No estoy seguro Y velocidad de aceleración Aceptable Vale Podéis obviamente Bajarle de 1 a otra cosilla Y ponerle 7 en finalización Si queréis que también Metagoles Aunque Está bastante bajo Yo pensaba que tenía bastante más Pero bueno Ahí está El bueno de Kostich Lo comparamos Con el nominativo Que hubo ya Hace tiempo Yo creo Vale El otro Tenía más comprensión defensivo Más balón parado Y efecto Sobre todo Es lo que echaba en falta Un poquito a este efecto Vale Y el player de Wig Simplemente le pasa la mano Por la cara Por todos lados Excepto en pase El otro es mil veces más completo Y el otro player de Wig También lo mismo Vale Ya sabéis que siempre Los player de Wig Por lo general Siempre hay excepciones ¿No? Las excepciones Que confirma la regla Pero Los player de Wig Siempre serán mejores Que los destacados Y los DGPs Pero Al player de Wig No le puedes poner No le puedes poner Habilidades ¿Vale? Este tenía Una habilidad extra Pero bueno Es lo que digo A este Si tenéis un Kostich Si estáis con el DGP Porque mucha gente Me pregunta ¿Di? ¿Puedes ser mejor Centro al lado Con la izquierda? Yo recomiendo siempre Kostich Si tenéis el DGP Que sepáis que Bueno Podéis intentar tirar Y Y Quedaros con este Maravilloso Kostich ¿Vale? Creo que estoy confirmando Que sí que se está viendo Así que todo el mundo Contento Vamos con Chesny El portero de El portero polaco ¿Vale? Que estaba verificando Un segundo que se estuviera grabando Pues imagínate que llevo aquí Pegando la turra de mi vida Y no hay Ni siquiera Se está grabando ¿Vale? Pues tenemos a Chesny El portero ofensivo ¿Vale? Quedan unos números Decentes No es la estrella De No va a ser este De ningún equipo Ni creo que lo veamos A no ser que sea Un equipo temático Si encuentro por aquí Mientras tanto estoy Ganando un poquito de tiempo La La versión como lo he subido yo En plan 83 En todo Rozando los 85 En todo ¿Vale? Que es lo que le pedimos Un portero top de 5 estrellas Y alguna 90 Así que se queda un poquito corto Para ser un portero top Es un muy buen portero Yo lo he usado En la selección Polaca Y va bien Va bien Pero No mata ¿Vale? Yo tengo este El de la derecha Que tiene Menos atajar Y menos desviar ¿Vale? Así que Nada Voy en Chesny Pero si no es un equipo temático Yo creo que Nadie va a usarlo Tenemos mil Versiones mejores De otros jugadores ¿Vale? Danilo Este lateral ofensivo Que le gusta A gente A mi no me acaba de convencer Porque no los usa Los copios No, no sé Disparo sin rotación Pasa hueco Pasa cruzado Pasa un veado abajo Interceptado Bloqueador Espíritu de lucha Es un lateral Ofensivo Que puede jugar en las dos bandas También de central No lo recomendaría poner de central yo Pero cada uno Ahí lo que quiera De interceptado y bloqueador Le faltaría un superhírate aérea Le faltaría un Un marcaje ¿Vale? Es una manera Aquí de Danilo Esta es A ver 81 defensa Poniéndole Uno o cuantos puntitos En defensa Tampoco muchos Vale Creo que solo subí Una manera de Danilo Es que pensaba Tenía en mi cabeza Subir como dos maneras Una El lateral ofensivo Y otro defensivo Pero luego me di cuenta Que le pones defensa Al ofensivo Y ya está Porque el ofensivo Mira, va a tener Una velocidad Decente Velocidad de aceleración Decente Resistencia decente Buen pase Buen control de balón Y Buen defensa Es un tío que cumple Pero para mi punto de vista Se queda por detrás De lateral stock ¿Vale? Pero es Yo por mi propia experiencia Le falta algo más No sé qué es Pero para mí Se queda un poquito atrás Del resto de laterales ¿Vale? Tenemos aquí comparado Con el de Brasil Que depende de cómo lo miráis Si es mejor o es peor ¿Vale? Depende de lo que estoy buscando En un lateral ofensivo Tenemos aquí Player of the Week Que como hemos explicado Es generalmente mejor Player of the Week Que este Pero claro Este es un poco Una habilidad Lo mismo con otro Danilo Y además El Danilo este Pues tenía Una habilidad extra ¿Vale? Que no tenía Pues hasta aquí Danilo La verdad que Yo sé que hay gente Que le gusta Pues lo veo La gente lo usa Pero a mí no me hace convencer No sé No sé por qué Locate List MCD organizador Un MCD organizador Que puede jugar también De medio centro Tiene mago poder Tras y giro Pase al primer toque Pase en profundidad Pase a hueco Pase bombeado Bajo Picardía Interceptador Y entra el lizante Es un MCD que no se ve No se ve ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver los números Cuando llegue A números tops ¿Vale? Porque aquí sin entrenar La verdad es que es difícil Ver por qué No acaba de funcionar Vamos a verlo Catelli Subido al máximo Aquí no sé si dice dos versiones Si dice una versión solo ¿Vale? Con pase Porque al final Un MCD tiene que tener buen pase Tiene pase 90 Tiene buena conservación de balón Buen control de balón Es lentito O sea, bueno No es rápido Vamos a decir que no es rápido ¿Vale? Tiene resistencia Buena resistencia Tampoco una locura Tiene buen número de defensa Digamos que bastante completo Pero tampoco no destaca en nada ¿Vale? La gente imagino que prefiere poner un Un... Ya me saldrá un Modric Puedo poner un Kimmich A un Locatelli ¿Vale? Pero bueno Ese ya es Eh... Cuestión de cada uno Tiene buenos pases Y tiene interceptador Y traslizante No sé si había venido las habilidades Pero... Es que tengo un poco de... Tengo un alemán que me esconde a las cosas Uy, uy, uy Se me está cayendo Se me está cayendo el mando Vale Épala Vale, vamos allá Eh... Aquí comparado con el de Italia Que tampoco se está viendo nada El de Italia ¿Vale? Vemos que en algunas cosas es mejor El de Italia Y en otras cosas es peor Aquí ya va a hablar un poquito Si ya lo tenéis Obviamente yo no iría por él ¿Vale? Porque... Bueno En ningún caso en general Si ya tenéis alguno No creo que valga la pena A no ser que sea vuestro titular Y queréis una versión un poquito mejor Comparado con el de GP Vemos que el de GP Se defiende mejor Curiosamente Pero en el resto es mucho peor Así que nada Aquí queda Locatelli Un poquito... No es más jugador, eh No, no, no No quiero que veáis algo que no es No es más jugador Pero no se ha causado Porque hay opciones mejores Simplemente Hablando de opciones mejores Tenemos aquí a Pogba Este medio centro de área Área Con resistencia 69 Es una pena, tío Porque es un buen jugador Tiene, mira Elástica, marceliesa Disparo descendente Pase al primer toque Pase en profundidad Centro con rosca Pase sin mirar Pase a un veado bajo Especialista en velante Y superioridad a área Tiene habilidades muy random Muy aleatorias Tiene alguna buena de pase Como es el pase en primer toque Pase en profundidad Tiene un disparo Tiene un par de... Como de... De regate Tiene superioridad a área Pero no tiene interceptador Es como es... Eh... Eh... No sé Es el típico que... Para mí... Se queda un poquito atrás Luego lo usa Si tiene que ser la hostia Pero... Porque el tío es un... Es un cañón A ver si lo encuentro Y... Vemos ya como quedaría Subido al máximo Eh... Pogba Vale Mira, por lo visto Tengo dos versiones Esta full pase Que la verdad Que pinta bastante bien Pase raso 90 Conservación de balón 91 Contra de balón 89 Potencia tiene un 94 Vale Sin defensa Este creo que fue Cero defensa Y este fue un poquito 8 en defensa Y dos en fuerza Por alto Y le mantenemos el pase Porque al final El medio centro Lo que queremos Es que dé Eh... O asistencias O cree juego Vale Así que... A mí no ha ganado De convencer Ese típico muñeco Que por ejemplo En una plantilla De la selección francesa Te cumple Pero yo no tendría No se lo recomendaría A nadie En una plantilla principal A no ser que estés Justo, justo Empezando Así que nada Volvemos al Yoko La verdad Que estos están Eh... Un poquito así así Hablando de... De así así Es un central Que cumple Bonucci Vale Tiene interceptado Bloqueado Superior de taería Le faltaría un marcaje Vale Pero por su velocidad Y sus 35 años Quizás no No le ayudan Vale Es un tío Que es un buen defensa Es muy lento Pero bueno Tiene buen pase Y tiene bien Para sacar el balón Cosa que Nos siempre 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 interesa Vamos a ver Como quedaría El Malucci Subido Vale Esta es la comparativa Con el de Italia Pasa mismo Con lo que hemos estado viendo Tiene cosas mejores Y cosas peores Yo creo que este es mejor Porque lo que tiene En verde La parte que tiene Mejorada en esta versión Respecto a la Italia Es la parte interesante Que es un poquito La de defensa El otro es más rápido Y tiene más equilibrio Y tiene más finalización Y tiene más cabeza Y más actitud defensiva Bueno Vamos a dejarlo Que son distintos Vale Y aquí la manera De subirlo Es 12 en defensa Esta es la versión clásica De subir un defensa central 12 en defensa 8 en superioridad aérea Y 4 en resistencia Así que hay una resistencia Muy baja Lentísimo Vale Pero es muy contundente Vale Nos faltaría un puntito Solo para actitud defensiva Tuviera los 90 Tops Vale Pero no sé No sé Si a alguien le gusta Bonucci mucho Y quiere mejorar Su versión de GPs Pues aquí lo tiene Vale Pero Hay muchos Yo creo que hay muchos mejores Sí que es verdad Que saca el balón muy bien Al contrario Que algunos destructores Que en este meta Quizá no van tan bien Porque se necesita sacar El balón muy rápido Un triangulazo De mediocampo No va a llegar En la vida Vale No va a llegar En la vida Así que Porque No sé No sé Yo creo que está Es un central También muy bueno Para una selección italiana Pero para un equipo Dobio Creo que hay mejores Versiones mejores Y para Versiones mejores Tenemos aquí a Miretti Que está de Mírame y no me toques Porque la verdad Es que no sé Qué coño pinta aquí Vale Voy a tener que poner hoy Los insultos El tema de los Anuncis Vale Para que no me Anuncis Para el tema De los De los tacos Vale Y no hablo de la comida Porque tiene Primer toque Pase profundidad Y ole Sus cojones Conami No tienen nada más Vale Así que Bueno Un MC de organizador Si Pogba Pogba era No cual era Locatelli Era el organizador Si Locatelli Ya era difícil Meterlo en un equipo Titular Siendo el MC de organizador Bueno Más medio centro ¿No? Quizá Este ya no hay por dónde Cogerlo Vale Vamos a mirar Cómo Cómo lo tenemos Con base 90 Buen control de balón Buena resistencia Pero es que ¿Qué haces? ¿Cómo metes un tío Eh Así en tu equipo? Si no tienes un equipo Un equipo temático De la Juve O de O de sub-19 Por ejemplo Como el que estoy haciendo yo Este tío ¿Dónde lo metes? ¿Dónde metes a Mileti este? Así que No No lo podemos recomendar No podemos recomendar ¿Vale? Así que nada Resumen de la caja Hay jugadores que son interesantes Como Blachowicz Kostich Eh ¿Vale? Sobre todo Estos dos ¿Vale? El resto no están mal Son más para equipos temáticos Que para equipos tops Danilo hay gente que le gusta Eh Locatelli Popa no están mal Pero yo creo también Eso Que son más para equipos temáticos Bonucci Eh Le pasa un poquito como Piqué ¿Por qué la gente no usa Piqué? Porque aunque se posiciona muy bien Y roba mucho balones Eh Eso es un tronquete ¿Vale? Que no significa que sea mal jugador Luego Mileti Yo creo que no vale para nada Eh Y Chesni Hay porteros mejores Así que una caja A la que recomendaría Es solo tirar Si tienes una plantilla temática De De Italia Eh Si te gusta mucho Eh O de la Juve Si te gusta mucho Eh Como se dice Algunos jugadores muy concretos Y quieres probar Si te sale un Blachovic O Yo que sé Todo el mundo tira por el Blachovic nominativo Y a ti te falta Y lo quieres Sea como sea Pues Yo que sé Prueba Prueba suerte ¿Vale? Pero yo no recomendaría Tirar esta caja Eh No La verdad que no Vale Así que Vamos con la otra cajita Eh Tenemos aquí La cajita de Italian Deluxe Eh Una Una liga Tematizada La liga italiana ¿Vale? Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 11 ¿Vale? Así que habrá un portero roñoso Bueno No puede faltar Skriniar Mira Skriniar lo tengo yo En una Me tocó en una De las cajitas De un derbi italiano Marcaje Cabeceador Bloqueador Entrar el lizante Espiritu Lucha Necesitamos que tenga Interceptador Así que si es solo un interceptador Se lo podéis poner Tiene buenos números Sube bastante bien Esta cajita No la tengo en el Discord todavía Porque ya veis que Recuerdo que la gente me pidió Subir Todas las cajas de golpe No hacerlo por vídeos separados Así que lo vamos a subir todo Entonces no me da tiempo A hacer las gestiones previas Que hacía antes Probablemente Cuando entréis al Discord Si lo podéis mirar En paralelo a este vídeo Si queréis ver alguno en concreto Lo vamos a subir Como he hecho con el vídeo Del vídeo anterior ¿Vale? Los de las Juve Entonces Este Skriniar Queda muy chulo Está muy bien Creo recordar Que sale bastantes semanas En A y B A menos Yo normalmente los jueves Hago la alineación En función de las letras Y Skriniar Es bastante Está ahí peleando O no es lo que yo recuerdo O como es constante Pues Tiene su Su manera de De entrar en los equipos ¿Vale? Coop Minus Este MCD de Arearia Que tiene También puede jugar En medio centro Y media punta Disparo ascendente Tiro a larga distancia Remate al primer toque Pase al primer toque Pase al profundidad Pase a hueco Pase cruzado Buen pasador Especialista Penalte y bloqueador Espíritu lucha ¿Vale? Tiene buen control de balón Y muy buen pase Nos gusta Pase cruzado Si pudiera jugar Parece interior derecho Ahí que es sombreado Cuando activen Poderle cambiar Entre las posiciones Sería mucho mejor ¿Vale? Porque aparte de hacer Todos los pases Que ya hemos comentado Podría centrar Tiene buenos números Defensivos Así que un buen Yo lo usaría Quizá en medio centro ¿No? Subiendo la defensa Subiendo esa resistencia Va a ser muy lento Pero Va a cumplir Este Coop Minus He probado alguna versión Y no está mal No está mal El más turbado ¿Vale? Tenemos aquí con Este medio centro Media punta Interior Extremo izquierda Croqueta elástica Recorte con giro Robote interior Control con la suela Vaselina Pase al primer toque Centro con rosca Y picardía ¿Vale? Un jugador de huecos Medio centro Tiene números suficientes Para ponerlo media punta En función de si le quieres Subir full Finalización En plan 8 puntos a paso 8 puntos a finalización Y 8 puntos a regate Lo que se le suele recomendar A los media punta Juegos de huecos Porque suelen ver Bastante cara ¿Vale? Si no te la quieres jugar Si no quieres que dispare tanto O quieres jugar En otra posición distinta Interior Recordad que también Se activa el jugador de huecos Así que también Va a encargar el gol Mínimo 3 puntitos A finalización ¿Vale? El velocidad de acción Va a llegar a números decentes Y a pase Porque es un tío que Tiene un paso al primer toque Y lo va a aprovechar bastante ¿Vale? Le faltaría alguna habilidad de tiro Es un regateador Es más un regateador Que otra cosa ¿Vale? Pero el paso al primer toque Y para una plantilla Del Napoli Está bien Se dice Se comenta Que pueden regalar Algunos jugadores del Napoli Podría ser Pero de momento No sabemos nada Cristante Y esto me suena Creo que De la selección ¿No? Puede ser El destructor ¿Vale? Con croqueta Esto ya no pinta nada bien Amado por detrás Exigir el interceptador Y espíritu lucha Puede jugar de media punta Medio centro Medio centro defensivo Está de central Habrá que ver los números Estos subidos Full defensa Pero ese 68 De actitud defensiva No me pinta nada bien Saca bien el balón Tiene buen pase Eso está bien Es un tío lentaco Resistencia Ahí habrá que verlo Como queda Y me parece Un 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 tío complementario ¿No? En plan Para una plantilla de la Roma Una temática Cada poco Cosa más Al final Según tiene cuatro estrellas Antes No por qué está tan mojo Posh ¿Vale? Aquí el piejo de la caja Es un central Lateral Derecho también Marcaje interceptado Bloqueador Y superior de tareas Así que le damos el visto Bueno para central Despeja acrobático Y cabeceador Para el que no mate los córners Nos gusta 25 añitos El jovencito Del fútbol club BN No había visto ese escudo No sé cuál será ¿Qué equipo será? Pues hay equipos Que no están licenciados Y luego me pasáis Por la piedra Y decís No, no Era el equipo Pero no sé qué ¿Cómo puede ser que no lo conozca? No lo conozco a Posh Lo siento Es lo que hay No lo conozco Para central suplente Para la semanita Que está en A B Puede ser Pero no No me tiene buena pinta O sea Va a subir bien Pero es un subóptimo Le faltan habilidades Es de cuatro estrellas Yo creo que Bueno De lateral defensivo Va a ser un buen lateral defensivo Pero eso Para la semanita Como esta que está en B Aún gracias Viragi Y otro ¿Vale? Que no conocemos Lateral izquierdo Interior izquierdo Pase cruzado Centro con rosca Es lateral ofensivo Bueno, recordemos Os lo explico Pase cruzado Centro con rosca Especialista en Benalti Capitanía Espíritu de lucha O sea, que perfil Más bizarro ¿Vale? De buen pase bombeado Habrá que subirle Aquí hasta la nube Sube, sube Hasta la nube O sea, que si quieres Un tío que centre Vete a la otra caja Y tira por Kostic Porque este es un Kostic Mal ¿Vale? Además ni siquiera Es el pedista en centro Así que no va a estar Pegada la banda Y... Pues además este Viragin La verdad que no me acaba De convencer Vamos con Tonali Uno de los jugadores Que ha empezado a gustar mucho ¿Vale? No sé si a partir Del play de Wic O que la gente Empezó a fijarse en él ¿Vale? Un MC de protector Pese a que el play de Wic Era de Reares No recuerdo mal Con croqueta Control con la suela Disparo ascendente Tiro a larga distancia Pasa primer toque Pasa hueco Pase cruzado Pase humbeado abajo E interceptador Ese era bastante completo Le faltaría meterle Alguna habilidad más ¿Vale? Yo lo estoy usando La sub 23 Y la verdad que era bastante Bastante sólido Hace muchas cosas Las hace bien Lo malo es la regularidad Normal ¿Vale? Y veis que ya Ya parte de pase 84 Que es una locura ¿Vale? Entonces subidle ya Depende de cuánto queráis Cebaros vosotros En que mejore el pase Con 4 puntitos Yo creo que ya está bien Y centrar en control de balón Y en defensa sobre todo Eso es un Es un tanque Es un tanque atrás ¿Eh? Así que Está muy bien Este Tiro Nali Yo creo que ya A estas alturas Ya el que quisieron Tiro Nali Ya lo tiene ¿No? Pero bueno Imagino que se va Aquí tiene una oportunidad Aunque bueno Luego al final De la cajita Haremos el resumen Tenemos aquí un portero Que a mí no me gusta mucho Vale Habrá que subirlo al máximo A ver cómo queda Pero con ese desviar 75 Y atajar 76 Me da a mí que Bueno Va a quedar justito Va a quedar como una especie Del Chesney de la otra caja Pero va a quedar ahí En 85 Como mucho Como mucho ¿Eh? Va a quedar Sumarle 10 en todo Más o menos Para ojo Para no sé cuánto Depende de los puntos Que tiene 19 puntos Lo mismo no va a llegar El 85 Ponedle Se le sube 8 En las 3 de portero Sumale 8 puntos Y os imaginéis Más o menos Cómo va a quedar ¿Vale? En el disco Recuerdo que intentaremos Subir la versión De subir De cada uno de ellos Y alguna Comparación Es un portero Que para una Una plantilla temática Bien Pero para equipo top Yo creo que se queda atrás Con Miliks Pasa más o menos lo mismo Lo estamos usando mucho En En Polonia Es un troncazo ¿Vale? Pero bueno Es una referencia En punta Que tiene Tiro en la restancia Remata el primer toque Finicación acrobática Cabeceador Picardía Disparos sin rotación Y ascendente Es un tío que tiene Mucha finicación Mucha potencia Mucho contacto físico Y poca cosa más ¿Vale? Puede jugar de segunda punta ¿Vale? Y de delantero centro Es un tío grande Fuerte arriba Que nadie lo ha echado En falta hasta ahora En divisiones Y yo creo que no lo va a echar ¿Vale? Pero para una plantilla temática Claro Para una Polonia Pues es un buen suplente ¿No? Para segundas partes y tal Para no traer un córner Pero para poco más La verdad Tenemos a Felipe Anderson Este Alan Móvil Que puede jugar de media punta Interior izquierda Los dos extremos Segunda punta Y delantero centro Muy curioso Este Alan Móvil Vamos a ver que tal es Bicicleta Elástica Amado por el taxi Giro de espalda Con rosca Espoela Y Picardía Me parece a mi Que se queda un poquito Atrás este Tiene buena conservación De balón Pase muy justo Finicación Lamentable Velocidad de aceleración Bien pero tampoco parece Nada Ninguna locura Así que me da a mi Que este se va a quedar En la cuneta El bueno De Felipe Anderson Vamos a decir la verdad Un jugador de 4-3 A esta altura Sirve para Para una Plantilla temática Y poco más ¿Vale? Para un suplente De Brasil O para La liga italiana O para De la Lach Y poco Poco más Sinceramente Y Al Oriente Más o menos No le va a pasar lo mismo Aunque bueno Este es el mojete Tiene más habilidades Tiene bicicleta Recorte con giro Amado por el taxi Giro Rebote interior Disparo lejano Con rosca Disparo sin rotación Disparo descendente Parece que le gustan las faltas Tiro a larga instancia Pase cruzado Especialista en penalti Pues bueno Pues este parece que Un poquito mejor Bastante mejor Puede jugar de interiores Y de extremos Es diestro Vale No es ambidiestro Así que Si queréis Centrar a la banda derecha Si queréis que dispare A la banda izquierda Vamos a ver esos números Pase 64 Finalización 67 Es la pena Este tipo de tíos Que Hace muy bien lo que hace Corre Contra el balón bien Pero O pasas o finalizas Los puntos para las dos No creo que te den Tiene 22 niveles solo Llevo muy buen equilibrio Será un follarín Pero A ver Tiene buenas habilidades De tiro Y buenas de Tiene un pase cruzado También muy bueno Pero Y de regate No va mal Pero yo creo que se queda Un poquito atrás De lo guienté En vuestra cuenta Yo no lo guientaría Para Para tirar Hacia este Vale Así que La cajita Resumen de la cajita No está mal Hay jugadores que están Bien Pero A mi No sé Yo no recomendaría Tirar la verdad No sé que alguno Como tonal Llame mucho la atención Screeningar Pero No sé En el disco Tendremos Tendremos Seguramente Todavía no vamos a tiempo Hacerlo La comparativa con los de gps Por si alguien dice Mira me gusta mucho tonali Pero Tengo el de italia No os lleva la pena Probablemente no Ya digo Si ya tenéis alguno De estos No creo Que valga la pena No sé que seáis muy 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 fan Si queréis Ver la última versión O la mejor versión O todas las versiones O tenéis una versión muy antigua Que está a punto de educar Vale Pero aquí no se ven estrellas Está claro Viendo los nombres Y viendo las Las figuras que hay aquí Eh Yo no le aconsejaré tirar No sé que Pues eso Os haga mucha gracia Eso Screeningar Tonali Alguno así Y si no Si os gusta alguno En concreto Pensad que eso Creo que esta Son solo tres tiradas Esta tiene pinta Que es la caja Que se puede vaciar Vamos a verla Desde aquí Tiene pinta Que es eso Que se puede vaciar La caja Así que Ah no mira Tres tiradas Si Tres tiradas La de la lluvia Y aquí Once Así que No sé Y mira Dura setenta y seis días La fucking caja No está nada mal No está nada mal Pues nada Lo dicho Hasta aquí queda El resumen de la cajita Espero que os haya gustado el vídeo Recordad Lo estamos haciendo juntos Porque la gente Lo está pidiendo Si queréis preferir Los vídeos separados Decidlo abajo Vale Y tenemos los vídeos De todas las novedades del jueves Que no fueron pocas Fueron todas estas cajas de épicos Fueron también Esta de los japoneses De la El monthly MVPs Luego aquí Si que se aparecen Un vídeo aparte Bueno Lo hice todo junto Pero aparte Porque la gente Me está pidiendo El vídeo del Pride of the Week Oye no vas a sacar El vídeo del Pride of the Week O sea la gente No se ha dado cuenta Que está todo en uno Y eso me sale mal Así que el Pride of the Week Y los nominativos Estos si que los he sacado O sea he hecho un extracto De la que ya había Para si alguien Quería verlo Pero está todo 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 Está en el vídeo De las novedades Vale Así que nada También estamos en directo Haciendo la liga master Vamos a subir un vídeo Semanal Un intentario Los masters Los liga masters Los martes Porque es el día De la liga masters Pues los masters Voy a subir una actualización De cómo va a la liga A ver si a la gente le interesa Y si quieres Pasar por los directos De la plataforma Lila Ahí estaremos Vale Os quiero mucho Y adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra De tener los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy facheros Facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Prosiquito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Novedades más Novedades más Novedades más